Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de Cuba a partir de una nueva campaña que, como se sabe, Estados Unidos orienta, siempre inventa permanentemente ataques contra Cuba, hace más de 60 años que lo viene haciendo y hace más de 60 años que viene fracasando en esta idea de desestabilizar la Revolución Cubana. Pero siempre prueban nuevos métodos. Este no es nuevo, ahora lo reciclan y tiene que ver con las redes, tiene que ver con los medios de comunicación que se conforman en las redes y en este caso han generado una cantidad enorme de sellos, siglas, de pequeños medios, algunos un poquito más importantes que otros, para tratar de soliviantar al pueblo cubano. Como no pueden inventarse una oposición masiva, tratan de hacerlo a partir de este tipo de inventos que tienen y lo hacen con mucho dinero. Detrás de estos medios, de los que vamos a hablar, están las fundaciones como la USAID, como la NED, todas filiales, tentáculos de la CIA. Y también dentro de esta campaña está la censura contra los medios cubanos que defienden a la Revolución, contra Cuba Debate, contra Juventud Rebelde, Grama, con cortes en los contenidos, con apagones, o sea, todo lo que se sabe que se hace por Facebook, por Instagram, por Twitter, por cada una de las redes. Ahora vamos a ver un documental que es muy explicativo en este sentido y que habla de esos medios que están atacando a Cuba y los denuncia con detalles de cada uno de ellos. Sobre todo uno que se llama El Toque, que va orientado al mundo artístico, a los creadores, a los intelectuales, tratando, como decíamos antes, de generar rumores, mentiras, que después, desde el punto de vista de ellos, se convierten en verdades. Lo que pasa es que con Cuba eso no funciona, no funcionó ni funcionará, mientras el pueblo esté dispuesto a defender la Revolución Cubana porque ve que es la única alternativa que hay para enfrentar este imperialismo que es voraz y que es destructivo. Vamos a ver este documental. Buenas noches y gracias por sintonizar este programa especial de la Televisión Cubana. Y hace unos días la red social Twitter le colocó a varios medios de prensa cubanos la etiqueta Medio Afiliado al Gobierno de Cuba. Están incluidos, por ejemplo, Canal Caribe, el diario Granma, el diario Juventud Rebelde, Cuba Visión Internacional, entre otros. ¿Qué significa esto? Pues según sus normas dejarán de mostrar y amplificar los contenidos de estos medios. Bueno, si a nosotros nos queda la medida de esa etiqueta, piense usted cuál le pudiéramos poner a estos sitios digitales que tienen muy claras su filiación. Veamos el siguiente material y los espero a la vuelta. ¡Gracias! Nosotros tenemos una visión confrontativa. Sacar de la anestesia propagandística a miles de ciudadanos. Generar el estado de molestia con la realidad, con las cosas que están pasando en el país. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí desmontando la propaganda e informando a nuestra gente. Es una preocupación frecuente el origen de los fondos y si son fondos federales. A mí me parece, y debo decirlo con total honestidad, que es una postura cínica que desvía la discusión. Las historias que están contando están algunos más en consonancia con los intereses que tiene los americanos. El 25 de agosto en Buenos Aires, la conferencia para innovar en los medios más importantes de América Latina, recibiría entre sus participantes a miembros del sitio digital El Toque, uno más de los espacios digitales creados para incidir en la opinión pública en Cuba, sobre todo en comunicadores y creadores. Una capacitación para aprender a hacer gráficos a partir de herramientas digitales como Flourish, analizar bases de datos, limpieza de bases de datos, convertir datos brutos en datos que se puedan modificar, es decir, convertir los datos en información estructurada. Un poco de visualización de datos, digitalización de datos. El curso que pasamos, ayer en la directa, Hassan dejó claro que eran fondos federales del gobierno de los Estados Unidos. Dieron una laptop, marca HP, y un móvil Samsung. Nos ponían una recarga todos los meses, y bueno, recibíamos un estipendio de 100 dólares mensuales. Como resultado del curso, pretendíamos participar en un evento de medios, de innovación de medios en América Latina, que se llama el Media Party. El Toque forma parte de un conjunto de plataformas digitales creadas en 2014 por el gobierno de los Estados Unidos, para influir en el escenario cubano. A través de sus agencias, organizaciones no gubernamentales e instituciones de otros países, que utilizan como subcontratistas, fomentaron un entramado de medios para el nuevo escenario tecnológico. Ante la realidad de una contrarrevolución interna, desarticulada y con poca capacidad de acción, las últimas administraciones estadounidenses han apostado por la creación de un frente comunicacional. De posturas políticamente ambiguas y no confrontacionales en sus inicios, estos medios de prensa han mutado a un discurso de abierta oposición al Estado y gobierno cubano. Ahora se ha convertido en una guerra abierta, explícita y pública contra el enemigo. En total concordancia con la comunicación política de la Casa Blanca, los voceros del Toque satanizan las ideas asociadas al comunismo, el socialismo o la izquierda en sentido general, tal como lo hiciera la CIA contra la URSS y los países del campo socialista en décadas pasadas. El Toque se ha caracterizado, se caracteriza por una línea editorial contestataria con el gobierno cubano. Generar un cambio en el país, en la sociedad. Porque lo primero que manda la política totalitaria es a deshumanizar, a barbarizar. No nos ocultamos en decir que nosotros recibimos y trabajamos con organizaciones internacionales como el International Center for Journalists. Pero, ¿quién sustenta y cómo opera el International Center for Journalists? El Centro Internacional para Periodistas, por su nombre en español, es una organización estadounidense que tiene entre sus fines ofrecer premios y capacitación a profesionales del gremio. Detrás de esta fachada se enmascaran mecanismos para atentar contra la estabilidad política de la isla caribeña. El ICFJ recibe financiamiento directo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y del Fondo Nacional para la Democracia. Uno de sus funcionarios, Patricio Provitina, fue parte del programa Cuba de esta última institución. Es público que recibe en colaboración de la ANEP, que se dedica a dar fondos a diferentes proyectos. Desde su creación, la ANEP ejecuta acciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Con fondos del Congreso de Sanación, financia a organizaciones no gubernamentales en todo el mundo con el propósito de incidir en los países que no responden a los intereses de Washington. Según estudios públicos sobre el tema, el dispositivo de la ANEP para sus operaciones en todo el mundo está instaurado bajo la autoridad del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Fondos provenientes de la Agencia Estadounidense de Ayuda Internacional, USAID, transitan por la ANEP sin aparecer en su presupuesto para evitar visibilizar su relación con el gobierno. Por otra parte, las sumas provenientes de la CIA llegan a las arcas de la ANEP a través de fundaciones internacionales. En este ciclo se inscriben también los programas para Cuba. Tan solo en 2021, el Fondo Nacional para la Democracia destinó más de 6 millones a la subversión en el país. El 49,3% de esa suma se destina a actividades que responden a la libertad de información, tal como la concibe Washington en su visión de democracia. Comencé a trabajar, como tal, en el toque en el mes de abril del 2022. A partir del mes de abril comencé a cobrar 200 dólares por cada uno de los, o sea, cada uno por los trabajos que publicaba al mes. Mensual mi salario era de 200 dólares. Sigue siendo 200 USB. Me pagaron directamente a mi tarjeta con el MLC. Hemos venido trabajando en financiamientos que vienen directamente del toque. A menos de 5.000 dólares al año. Ahora mismo uno de los financiadores es la Open Society, que es bastante reciente. El ICFJ opera como uno de los rostros del intervencionismo en esfera comunicacional. A través de apoyo económico, logístico y académico a miembros de plataformas como el toque, busca profesionalizar cada vez más la comunicación contra el gobierno cubano. Perfeccionar los contenidos y conectar con los públicos en las plataformas digitales es el primer paso para generar escenarios de confrontación al interior del país. Por el todo es una publicación de humor gráfico, social y político, que busca de alguna manera, a través del humor político y la gráfica, posicionar la agenda mediática de temas que están en cierto grado confrontados con los medios oficiales del Estado. En los últimos meses, el toque ha incluido entre sus contenidos informativos una tasa para la venta de divisas en el país, acopiando información que antes se encontraba dispersa en páginas de compra-venta, grupos de Facebook y canales de Telegram. La centraliza diariamente en una publicación, la tasa del toque, una práctica similar a la del sitio web Dollar Today, dirigida desde Estados Unidos para impactar en la economía venezolana. Se ponen datos de oferta de intenciones de compra, no hay certeza de que realmente sean reales, de que partan de cuentas o de usuarios reales en la red y no sean artificiales, de que realmente esas operaciones se realicen, porque simplemente son intenciones. Intenciones que muchas de ellas tienen un alto componente especulativo por la forma en que funciona este mercado, en la informalidad, por su atomización y es algo que puede permear ese resultado final que se pone como tasa representativa del mercado. Alguien dice, bueno, yo tengo X cantidad de dólares, o los quiero comprar a tanto, o los quiero vender a tanto, pero eso no es verificable, por lo menos con la información que se publique en esa página. No es lo mismo tomar la señal o la referencia a partir de cómo se ejecuta realmente la transacción a una intención de hacer la misma. No se tiene en cuenta el mercado oficial, el nuevo mercado cambiario que creó el país no se tiene en cuenta y además no se tiene en cuenta las operaciones que se hacen persona a persona en efectivo y todo eso se influye. Los niveles de venta que se realizan a la tasa oficial, tampoco están incluidos, no se ponderan dentro de esa tasa representativa. Y otro de los aspectos puede ser también cierto atraso, ya ese de un día o dos días, que tiene la tasa representativa respecto a ciertos anuncios que se ven, que se realizan en las redes. La declaración de intención que tiene la página, para mí es ser un científico, porque usan una metodología que es real, o sea que se usa por otras entidades, por otro agente más serio, pero que sin embargo a la hora de aplicarla, a la hora de obtener la información, es lo que la hace no creíble, o sea no verificable. Usted no puede saber si de verdad son usuarios reales o es información inventada. Definitivamente ser formador de expectativas implica cierto grado de influencia sobre las decisiones que toman las personas, al moverse en estos mercados informales o a la hora de comprar o vender divisas. Y entonces, bueno, si hay una intención marcada de crear caos o de generar caos en una economía o de inducir a las personas a que haya una crisis cambiaria o a inducirlas a tomar otro tipo de decisiones, bueno, eso siempre va a ser explotado por los enemigos para hacer su papel. El manejo de las expectativas es parte de la forma de hacer política y de hacer política monetaria también. Como otros sitios financiados desde el exterior, el TOE tiene un papel activo en el respaldo de campañas de desinformación contra Cuba que incluyen el intento de legitimar a contrarrevolucionarios, la incitación a la desobediencia civil, el boicot económico y cultural, así como el condicionamiento negativo de la opinión pública internacional. No es muy difícil identificar esta intencionalidad en contra del proyecto cubano, en contra del socialismo cubano, de las acciones que se realizan en nuestro país, también intencionado para distintos sectores, en función de las necesidades de la gente, en función de las necesidades de los estudiantes. Y entonces esto se canaliza también con una intencionalidad política marcada en contra del proceso revolucionario. Ellos buscan estos problemas asociados a la crisis que experimenta el sistema electrongénico nacional, la situación de déficit de determinados insumos básicos para la población, pero sobre todo profundizando en la idea de una fractura del consenso social y de que hay una división ya irreconciliable entre dirigentes y dirigidos, entre el pueblo y la dirección del país. Creo que las líneas de mensaje de estos medios van fundamentalmente asociadas a profundizar esa idea y a crear una imagen precisamente en función del discurso este de que somos un estado fallido, de que todo es ineficiencia, de que nada funciona. Información y análisis, videos, podcasts, fotografías, ilustraciones, cómics, transmisiones en vivo, son las herramientas para incidir en el público cubano. Pero uno identifica a veces cómo a partir de determinadas líneas, determinadas expresiones de funcionarios norteamericanos, estos medios comienzan a articular un discurso en función de eso. Y uno percibe también que toda esta red de medios está profundamente conectada y está articulada, porque las líneas de mensaje, los discursos que defienden, son los mismos para todos, con algunos matices, con algunas diferencias, algunas variaciones, pero la esencia de todos los discursos son los mismos. Asimismo, trabajan de forma activa con otras organizaciones, que también reciben fondos del gobierno de Estados Unidos para la subversión contra Cuba. La conexión internacional de fact-checking, también la red internacional de fact-checking, sería la International Fact-Checking Network, también otros proyectos como Conecta. Haciendo énfasis en la vertiente emocional de los contenidos, el TOC insiste en redireccionar el debate en las redes sociales para convertirlas en un lugar de expresión antigubernamental. Incluir en las personas a través de las redes es la manera ahora más fácil, más rápida y más atractiva, sobre todo para el público joven, que generalmente interactúa mucho en estos medios digitales y le atrae mucho toda la información que se da a través de las redes. Pienso que buscan legitimidad en el discurso a partir de eso, de anclarse de las necesidades reales de las personas, de las dificultades reales que estamos atravesando en Cuba, pero que en realidad no representa a esas necesidades de los ciudadanos. Más de que la realidad que ellos ponen no es tan difícil de identificar. Difícil es analizar lo que hay detrás de esa realidad. Ni alternativos ni independientes. La agenda de estos medios responde a los intereses de quien los sustenta. El gobierno de Estados Unidos y a un objetivo, derrocar a la Revolución Cubana. ¿Cómo se le llama eso de cobrar dinero para escribir en contra de tu país, de tu pueblo? No digo criticar, porque el ejercicio de la crítica es legítimo, sino buscar por todos los medios un único fin, crear emociones negativas, desánimo, desaliento, malestar, y así desestabilizar al país. Para ayudarnos a entender esta realidad, me acompañan los colegas Ricardo Ronquillo, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, y Ayose Naranjo, director del periódico Girón de Matanzas. Bienvenidos. Bueno, Ronquillo, retomando la idea inicial y después de ver este material, ¿qué etiqueta podríamos ponerle a estos medios? ¿Medios afiliados a la NET, a la USAID? Mira, evidentemente, ellos son medios afiliados al gobierno de Estados Unidos, eso no cabe duda. Ahora, a mí me gustaría hacer una diferenciación entre el medio, como tal, y los que trabajan en el medio. Esto a alguien le puede parecer contradictorio, pero me gustaría, porque hay fenómenos que no tienen respuestas sencillas. Estoy pensando ahora en un libro muy interesante que se presentó en Cuba en algún momento, que se llama La CIA y la Guerra Fría Cultural. Es un libro muy revelador de cómo esto que está pasando ahora en Cuba, que ha hecho ya en otras partes del mundo, como puede ser, puede haber sido en el derrocamiento de los proyectos socialistas en Europa del Este y la URSS. Y en ese libro, por ejemplo, se hace la descripción de cómo algunos intelectuales de esos países de Europa del Este y de la URSS se dejaron engañar por las agencias de inteligencia de Estados Unidos y se montaron sobre el plan desestabilizador del socialismo en esos países, un poco inocentemente algunos de ellos. O sea, no sabían bien, o sea, ellos estaban inquietos con los problemas que tenía el socialismo en esos países. Querían, algunos de ellos tenían buenas intenciones, estaban empeñados en reformar el socialismo, en cambiar las reglas sobre las cuales había funcionado el socialismo en esos países. Y sin embargo, en ese intento de tener un espacio para buscar la transformación de ese socialismo, se dejaron arrastrar por las campañas de tergiversación de los países occidentales, especialmente de Estados Unidos. Y hubo todo un plan manipulador que involucró a importantísimos intelectuales de los países de Europa del Este y de la URSS. Aquí yo diría que en Cuba pudiera estar pasando lo mismo. O sea, aquí estamos viendo que se involucran en estos medios a veces muchachos muy jóvenes que pueden estar de cierta manera vamos a decir arrastrados por una campaña de idealización del modelo de prensa burgués, del modelo de prensa capitalista, que por supuesto eso entra por los poros de las redes sociales y de las plataformas transnacionales. Puede haber gente que se deje arrastrar a estos proyectos por la propia situación del país. Es un país que está viviendo una situación muy difícil, muy compleja. Estamos viviendo una crisis combinada en la que sobre la familia, sobre la gente, están impactando una multiplicidad de problemas que no tienen respuestas sencillas y que por lo tanto hace que alguna gente pueda en algún momento dudar, pueda tener confusión, pueda tener problemas para apreciar certeramente la realidad. Y en medio de todo eso, por supuesto, esta brutal campaña de tergiversación y de manipulación desde Estados Unidos que influye en todas partes. Influye hasta en los formadores a veces de los estudiantes porque por eso te decía que no le podemos dar respuestas sencillas. Si somos revolucionarios, si somos marxistas, si somos personas conscientes de la realidad que tiene el país, son fenómenos que merecen análisis y apreciaciones más profundas, más complejas. Y no por gusto nosotros en los últimos años hemos estado promoviendo el análisis de, por ejemplo, del modelo de prensa de nuestro país, de las deficiencias que puede haber tenido ese modelo de prensa que en algunos casos también condujeron a que algunos de estos jóvenes sintieran que no encontraban su espacio de realización profesional y personal en el modelo de prensa en algunos medios porque no se puede. También hay un estereotipo del tipo de prensa que hay en Cuba, del tipo de modelo de prensa que hay en Cuba. Se quiere homogenizar a todos los medios, decir que todos los medios son iguales, que ningún medio en Cuba ejerce la crítica, que ningún medio en Cuba tiene programas de participación y de análisis de la realidad, lo cual es una mentira, una falacia tremenda porque vengo ahora, estoy recorriendo el país ahora, estamos haciendo el proceso del Congreso de la UPEC, acabo de estar en Villaclara y de ver, me llevaron a ver un programa extraordinario que se está haciendo allí entre la radio y la televisión de análisis de los problemas de la realidad en el territorio villaclareño, con periodistas que ya tienen un reconocimiento porque además los medios del territorio tienen ya, vamos a decir, una tradición de abordaje de los problemas de la realidad y de abordaje de los problemas de la realidad con honestidad, con sinceridad, los medios convertidos en mecanismos de análisis, en intermediarios entre las instituciones y los ciudadanos para abordar sensibles problemas de la realidad. Entonces, aquí estamos frente a un intento de presentar al sistema de medios de prensa de Cuba como un sistema de medios inoperante, un sistema de medios absolutamente subordinado a los intereses estatales o gubernamentales y eso no es así. En realidad, somos un sistema de prensa revolucionario, eso no lo podemos negar de ninguna manera. Compartimos el ideal político de la revolución, compartimos el sueño de un país independiente, de un país soberano, de un país con justicia social que ha sido el gran sueño de la revolución a lo largo de estos siglos y compartimos, por supuesto, el desprecio por todo aquello que intente lacerar el sueño de un país soberano, independiente y con justicia social. Eso, por supuesto, es lo que intenta hacer ahora este ecosistema de medios contrarrevolucionarios financiados por el gobierno de Estados Unidos. O sea, estos medios que han surgido después de, vamos a decir, de la expansión de las redes que no es nada nuevo porque el gobierno de Estados Unidos ha financiado proyectos de esta naturaleza antes de la expansión de las nuevas tecnologías. Recordemos a Radio y Televisión Martí que son anteriores a esto. Recordemos Radio Swan y otras. O sea, ¿cuántos proyectos ha habido después del triunfo de la revolución para intentar derrotar el orden institucional revolucionario en Cuba? Y, por supuesto, para esos proyectos siempre lo que se haga desde la prensa, desde la prensa revolucionaria es algo que ellos intentarán siempre presentar como algo que no sirve a los intereses del pueblo de Cuba ni a los intereses generales del pueblo cubano. En esencia, si buscamos en los diccionarios el concepto de mercenario, dice que por dinero sirve en la guerra a un poder extranjero. ¿Cabe en estos ejemplos, en estos medios de los que estamos hablando? Al final terminan siendo mercenarios porque están sirviendo al proyecto de una nación poderosa que ha intentado aplastar el sueño de independencia nacional y justicia social de Cuba a lo largo de siglos. O sea, lo que nos quiere vender Estados Unidos, lo que nos quiere vender la derecha internacional es llevarnos a la idea de que los problemas de la prensa en Cuba que los tenemos se resuelven inventando aquí un sistema de medios privados financiados por Estados Unidos. ¿Cómo vamos a aceptar eso como revolucionarios cubanos? No lo podríamos aceptar nunca. Sería traicionar el sueño. Cuando yo hablo de esto, de una nueva concepción revolucionaria y socialista del periodismo en Cuba, estamos hablando de la enorme tradición que tiene el periodismo revolucionario en Cuba. En Cuba no se puede hablar de periodismo revolucionario y de nación. Si no se habla de periodismo y de grandes periodistas, pensemos en que... El profe Julio. No, empecemos por el padre Félix Varela, de los grandes periodistas cubanos, de los fundadores de los primeros periódicos del país. Después pensemos en José Martín, después pensemos en Juan Gualberto Gómez, después pensemos en Pablo de la Torriente Bravo. O sea, ha habido a lo largo de la historia y de la tradición política cubana una imbricación especial entre periodismo y revolución, entre periodismo y nación, entre periodismo y justicia social, entre periodismo y independencia nacional. Que eso nosotros tenemos que inculcarlo, educarlo en las universidades, que los estudiantes salgan permeados de eso. Y, por supuesto, enamorar con este proyecto de nación que ha sido tan difícil la cuesta de su construcción. Y uno de esos enamorados es Ayose, director del periódico Girón y que ha encontrado en este espacio, en este medio, realización personal, supongo yo. ¿Qué me puedes decir? Como joven periodista. Yo quería comenzar comentando parte de lo que decía Ronquillo. Esa parte de una estereotipación muy fuerte de lo que es el sistema medio en Cuba y sobre todo de una homogenización de los medios. Como decía, no todos son iguales. Y para citar solo un ejemplo general sobre el tema del sistema público o sistema privado de medios, tenemos ejemplos en la historia también, por ejemplo, la BBC en Reino Unido que demuestra que un sistema público de medios no está condenado de antemano a un fracaso editorial conforme del mismo modo que un sistema privado no garantiza la calidad del contenido que se publica. por supuesto no se puede explicarlo, no se puede aludir a esta problemática aludiendo a una sola causa multifactorial. Estos medios han aprovechado también nichos que han dejado a los medios estatales, nuestros medios, vacíos informativos por los cuales nos han sido costosos, pero sobre los cuales creo que desde hace bastante tiempo también hay ejemplos realmente trascendentes de cambio. Siempre han estado referentes en Cuba, aunque yo hablaba de la historia, pero también del presente siempre ha estado un escambray, siempre ha estado un invasor, siempre han estado periodistas que han marcado pautas en nuestro país haciendo un periodismo realmente de gran calidad. y en base a esos referentes simplemente o sea para los jóvenes en base a ese tipo de referentes creo que debe estar su orientación. ¿Se puede hacer o no prensa crítica comprometida con el pueblo, con la verdad en un sistema de medios públicos en Cuba? Creo que sí. En eso confío y por eso asumí la dirección también del periódico Girón. Creo que es lo que más necesita la revolución ahora mismo. Creo que... Pero a ti se acercaron también porque quisieron que tú trabajaras para estos medios. Cuéntame un poco de esa experiencia. Nada, fueron, o sea, en la etapa universitaria como bien decíamos uno tiene muchas inquietudes, uno, el espíritu del periodista siempre es y sobre todo en la formación en la universidad es eminentemente crítico de transformación de 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 nada, de soñar con un periodismo este periodismo que nos dan también en la universidad y por supuesto como te decía hubo momentos en que sí veía vacío, veía nichos en medios oficiales, medios estatales que en algún momento me intentaron seducirme con determinados temas para escribir. lo que siempre prevaleció como dice Ronquillo no se trata de acusar, no se trata de juzgar, se trata de comprender, se trata de dialogar, se trata de persuadir y se trata de convencer. Creo que esto es una guerra ideológica y como tal no gana quien más impone, gana quien más convence. Tuve la oportunidad, tuve la suerte de conocer a gente brillante de este lado de acá de los medios, gente que de a los cuales admiro muchísimo y que y que me han demostrado, me han hecho soñar con un proyecto de medios públicos en Cuba. Creo que lo más importante es que hay una generación ahora mismo, al menos en Matanza, que está encontrando su realización personal y profesional en medios estatales y para nosotros es de gran valor, superando limitaciones tecnológicas pero plasmando proyectos muy interesantes sobre todo con aprovechando los lenguajes que te brinda la web, los lenguajes que te brinda o sea, aprovechando el lenguaje multimedial que creo que es esencial en el contexto actual. Se utilizan términos como independientes, privados, alternativos y no son independientes porque responden a líneas editoriales dictadas por el gobierno de Estados Unidos no son privados porque reciben fondos públicos de ese mismo gobierno y no son alternativos porque hasta el sol de hoy no han presentado una propuesta legítima que ofrezca otro camino diferente al que aprobó el pueblo cubano en su constitución de 2019, por ejemplo. ¿Qué creen ustedes? La pertenencia de estos medios al gobierno de Estados Unidos ellos acusan a los medios cubanos de ser vamos a decir subordinados al gobierno cubano y está muy claro que ellos están absolutamente subordinados al guión del gobierno de Estados Unidos y eso se puede demostrar muy fácilmente. Preguntémonos por ejemplo por qué exactamente en este momento aparece en el toque después de la reforma monetaria y cambiaria en Cuba un espacio para dar las mediciones de la evolución del precio del dólar en el mercado cambiario cubano. ¿Por qué aparece eso en este momento? ¿Y a qué se nos parece eso en experiencias anteriores? O sea ocurre la reforma monetaria el país está tratando de superar los problemas que esa reforma monetaria generó en el país y de momento aparece eso en el toque. ¿Qué casualidad? ¿Qué momento más curioso más preciso para que aparezca precisamente en el toque un análisis de esa naturaleza? Eso lo podríamos comparar con lo que pasó en Venezuela con el famoso Dollar Today y cómo se trató de utilizar la hiperinflación que es un problema clásico de la economía venezolana que aquí se trató de agregarle una inflación artificial para hacer explotar al gobierno bolivariano. Es la misma fórmula aplicada para Cuba. Lo otro que podríamos preguntarnos sobre este ecosistema de medios contrarrevolucionarios es ¿por qué nunca aparece o casi nunca aparece en los fundamentos del análisis que ellos hacen de la realidad cubana el tema del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y el peso determinante del bloqueo en la situación interna de Cuba? Habría que preguntarse por qué ellos ignoran eso mientras el gobierno de Estados Unidos recrudece el bloqueo contra Cuba. O sea, el gobierno de Estados Unidos recrudece el bloqueo contra Cuba eso le genera más situación de escasez de dificultades a la vida del pueblo cubano y entonces en la política supuestamente editorial de estos medios inmediatamente ¿qué es lo que hace? En vez de reconocer el peso que el bloqueo tiene sobre la situación interna de Cuba lo que hacen es trasladarle las consecuencias de ese bloqueo sobre la vida del cubano a una responsabilidad del gobierno cubano o sea todo se lo trasladan a la ineficacia supuesta del gobierno cubano o sea son muy claras las líneas que conectan el punto de vista del gobierno de Estados Unidos y el plan desestabilizador del gobierno de Estados Unidos y el proyecto de hacer vamos a decir colapsar a la revolución por el gobierno de Estados Unidos con las líneas editoriales que siguen casi todos los mensajes de este ecosistema de medios contrarrevolucionarios o sea ahí se ve muy claramente eso entonces ¿a qué apuestan? apuestan a un levantamiento popular en Cuba apuestan a un estallido social en el país apuestan a fomentar la irritación de la gente incluso llaman a que pase desde el punto de vista de la violencia incluso incitan a la violencia muchas veces no solo a la violencia estos medios son más discretos están los famosos youtubers y otros que sí incitan abiertamente a la generación de actos incluso de terrorismo en el país por ejemplo algunos de estos medios son más discretos quieren vamos a decir dar una sensación de mayor objetividad intentan dar una mayor una sensación de mayor objetividad y hacen análisis que a cualquiera le podrían parecer más profundo pero cuando usted analiza el contenido de esas publicaciones se percata perfectamente de que están ignorando algo que es básico de la línea imperialista contra Cuba que es el bloqueo o sea el bloqueo nunca aparece como una de las variables de peso en el esquema de la situación cubana entonces evidentemente ahí está muy claro que ellos no quieren entrar en conflicto con el gobierno de Estados Unidos porque es el gobierno que está financiando a esas publicaciones entonces cuando se miran las líneas detenidamente las líneas con toda honestidad las líneas de estos medios contrarrevolucionarios evidentemente se ven a las claras cuáles son las matrices de opinión del gobierno de Estados Unidos las que el gobierno de Estados Unidos ha tratado de expandir sobre Cuba que están todas ubicadas de alguna manera en sus análisis y vamos a decir profundizaciones sobre la realidad cubana en estos días se trata de implantar la etiqueta estado fallido cuál es la democracia que nos intentan imponer incluso desde estos propios medios evidentemente cuando uno analiza no tiene que ser un gran especialista que haga un análisis de contenido de cómo ellos hacen el análisis de la realidad cubana se van a encontrar que en las líneas de mensaje de ellos están muy claramente las orientaciones del imperio sobre cómo tratar el tema cubano en esas publicaciones de lo contrario no estuvieran recibiendo el financiamiento del gobierno de Estados Unidos y por supuesto esto a veces para la vamos a decir para la gente común le resulta más difícil entender esas sutilezas pero si uno las busca detenidamente y las analiza profundamente las vas a encontrar muy claramente en el mensaje de estos medios contrarrevolucionarios y hay una línea muy clara o sea el gobierno de Estados Unidos fíjate es la línea general yo diría es la línea de la fractura de la unidad nacional en Cuba el tema de la fractura del consenso nacional el tema de la fractura de la confianza en la capacidad del país para afrontar la situación tan complicada que está viviendo el país o sea mientras desde Cuba los medios y las instituciones estamos gestionando la resistencia del país frente a una situación muy grave frente a una situación muy difícil frente a una situación que está golpeando cotidianamente la vida de la gente estos medios contrarrevolucionarios están gestionando la irritación el odio el enfrentamiento entre cubanos el desaliento la desidia el abandono de los valores patrióticos de los valores morales de los valores esenciales que dieron vamos a decir cuerpo a la lucha del pueblo cubano durante siglos por levantar un proyecto nacional liberador independiente bueno es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano que nos despedimos la próxima semana la próxima semana Gracias por ver el video.